¿Qué rayos? Mi nombre es Hermoso, estoy aquí con Chao en mano. ¡Salud! ¡Ah! Les quiero hablar sobre una película que es muy, muy buena, que se acaba de estrenar, que se llama Las Horas Más Oscuras, Darkest Hour. No se vayan a confundir con la película que se llama The Darkest Hour, muy mala película de terror. Entonces, esa no, esta sí. Esa no, esta sí. Está dirigida por Joe Wright, que ha dirigido bastantes películas muy buenas, excelentes películas. Tiene más películas buenas y tiene algunas no tan buenas. Por ejemplo, Peter Pan con Hugh Youngman, que para mí no fue tan buena. Pero, por ejemplo, tiene bastante muy buenas, como la de Atonement, Ana Karenina, Orgullo y Prejuicio, la de Hannah. El manejo de cámara que usa este director es único, con una fotografía excelente. Y esta característica la vemos en las películas de Antoement, la de Ana Karenina, Orgullo y Prejuicio, Darkest Hour. Aquí esta película ya marcó su carrera, ya marcó su estilo, ya marcó para siempre en el cine. Por eso vamos a lo más chingón de la película. La primera cosa muy chingón de la película es el ambiente que crean aquí. Aquí es como de misterio, de tensión, de drama. O sea, tiene que decidir si tener un acuerdo de paz o seguir con la guerra. También crea esta atmósfera de tensión por los problemas que hay entre ellos. La historia es muy, bastante buena. El vestuario también es otra cosa muy excelente en esta película. El manejo de cámaras, como ya dije en un principio, es excelente. Las tomas hacen a la historia más tensa. En sí, la fotografía es excelente. Aquí usan bastante la iluminación. Es como claro, oscuro, hay mucha oscuridad. Y luego cuando algo está bien, hay mucha iluminación. También la música es excelente. El score que maneja aquí es sutil. Como ya les dije, miren, la historia es envolvente de principio a fin. Aunque ya sepas el final, porque esta historia es biográfica. Es parte de la historia de la humanidad. Aquí te lo manejan muy bien para que no sepas el final. Para que te adentres mucho, mucho a la película. Para que te adentres mucho a la historia. Y si no es biográfica en su totalidad. Porque te cuentan la historia de Winston Churchill. Pero no cuando estaba chiquito, sino en un momento. En una parte de la historia. Y esto es gracias a este actor, a este magnífico actor. Este maestro de maestros, Gary Oldman. Gary Oldman es otra cosa muy chingona aquí en la película. Encarna bastante, bastante bien a este personaje icónico, histórico de Winston Churchill. Para que sepas cómo se comporta, cómo era, qué pensamientos tenía, qué hacía. En su vida diaria o en su vida laboral. Con su esposa, con sus amigos, con sus compañeros. Y también no olvidemos del maquillaje que usaron para personificar bastante bien a Winston Churchill. Y creo que va a ganar para mejor Oscar, para mejor maquillaje. Creo que estás viendo a Winston Churchill en carne. O sea, en vida propia, cuando estaba vivo. O sea, literal. Es una representación al 100% de cómo era Winston Churchill ahí en su tiempo, en la guerra. En un dato con chero, hermano. Se tardaron 3 horas diarias para maquillarlo, para representarlo, para vestirlo. Mirenles, así pasamos a lo más pincha de la película. No vi nada, casi, casi nada malo en esta película. Lo único malo que vi en esta película, somos cositas, pero muy pequeñitas. Las cosas muy pinchas de esta película es que a la mitad de la película se siente lenta, se siente muy larga. Porque ya quieres que haga algo ya, que firme el acuerdo o que ya decida que vaya a la guerra. O sea, le dan muchas largas para llegar a ese punto, pero porque ya sabes el final. Entonces te van manejando este tirar y afloja, de que sí, no, sí, no. La cosa muy pincha de la película es que a lo mejor pensaron que esta película iba a ser de guerra. Y no, mirenles, esta película es más de diálogo. Esta película del diálogo te va a la acción, te lleva a la acción. No es de nada de disparo ni de guerra. Y por eso vamos al ranking, concha, hermano. Esta película es bastante buena, bastante buena. Pero si tienen otro pensamiento de esta película, que era de guerra o de algo así, que si van a ver una parte de la guerra de Alemania contra Terra o algo así, no sé. No se esperen nada, nada, nada. Es una película lenta, de diálogos, mucha plática. Tienen que ir muy relajados, pero no se siente lenta. Es lo más curioso de esta película. Por eso la hace muy buena. Si ustedes vayan a ver la dinámica, se la recomiendo bastante, mucho, mucho, mucho. Está nominada para varios Oscars. Por eso esta película la voy a dar cinco chaves y media. Cinco chaves y media, mirenles. Es una película, es un peliculón. Casi, casi una joya. Esa partecita en medio de la película que la sentí un poco lenta. Y hay una escena, hay una secuencia muy buena en el tren. Espérense a esa parte en la película. Por eso mirenles, si les gustó el video, le denle manita arriba. Manita arriba si no les gustó, comiendan que les pareció esta película, Darkest Hour. Síganme en Facebook y en Stardust. Suscríbanse a mi canal en YouTube para que sepan cuando subo videos. Cuando le pican la campanita aquí abajito. Y ya saben que la vida es mucho mejor. Con Chave, hermano, whoop. Que me voy a chingar esta película. Oye, la chavita, la que escribe acá. La máquina de escribir, ojo, hoy. Esa, creo que la he visto en varias películas acá, chida. Creo que en una de zombies, ca... Ay, la de Baby Driver. Uy, baby. Jajaja. ¿Qué? Y ya está.